¡Jajaja! ¡FlybookerGainer! ¡Hey! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Cuánto tiempo sin verlos. Hace buen rato que no subo vídeos a este canal. Realmente lo tengo muy abandonado. Les prometo que iré subiendo más cosas en el canal que realmente no me he organizado bien estos últimos meses y tengo que realmente subirle muchas cosas a ustedes pero bueno tengo mis motivos por el tema de trabajos y universidad y eso que no lo gestiona mi tiempo adecuadamente pero bueno vamos a intentar remediar esto en la medida posible así que bueno el día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo iceberg que llegó al caer hace bueno hace un mes que realmente debía haberlo subido hace tiempo y bueno ahora me llegó apetecer hablar sobre ello y nada este IB es el IB que ha roto todos los metas de IB en este juego va a decirlo siempre, cada vez que sale un nuevo IB siempre va a romper uno al anterior bueno sí pero pero bueno mejor vamos a ir hablando sobre ello para vamos a estar viendo a detalle que nos ofrece este increíble iceburner bueno para empezar vamos a ver la parte bueno entonces bueno dice aquí que solamente sale en el KR ten en cuenta que estos iceburners las rotaciones son diferentes de acuerdo al server por ejemplo para NA las rotaciones de iceburner son por dos por dos actualizaciones de iceburner digamos que por ejemplo sale apostolos apostolos saldría salió al residual de NA seis meses después de que salió el KR en el KR salió como en enero quizás en el NA salió como en julio julio agosto más o menos esa fecha creo que julio creo que julio y bueno la diferencia es de seis meses pero en cambio para el caso de leo es son serían por tres por tres temporadas en lugar de dos o sea ponte que en el KR llegó apostolos en enero en el caso de leo llegaría alrededor de un mes y medio más o menos así que bueno este iceburner en el NA llegaría alrededor de cinco meses es decir que no lo vamos a tener para este array este iceburner lo veremos ratazo después de que llegue el array y bueno vamos a ir hablando pieza por pieza empecemos con las cinco partes tenemos el cabello que nos da dos por ciento de crítico dos por ciento de action speed en el top piece tenemos cuatro por ciento de crítico en los pantalones tenemos cuatro por ciento de crítico en los guantes tenemos cuatro por ciento de maximize y en los zapatos cuatro por ciento de maximize están bastante buenos muy razonables y que son estadísticas que no vienen genial en general en los efectos del set de cinco partes tenemos que dos piezas nos da dos por ciento de polarize una estadística bastante pedida para el meta en que estamos porque tenga en cuenta que el set de tenebros no tienen polarize y realmente el efecto del topping no ocupamos realmente polarize nosotros priorizamos daño continuo porque el daño continuo nos ofrece más daño que el polarize así que tenemos un cierto déficit bastante considerable de polarize por lo que hay que ocupar lo más posible polarize básicamente en el set de cuatro partes tenemos cuatro por ciento de crítico y cuatro por ciento de skill damage y para el set de cinco piezas tenemos cinco por ciento de adaptación otro IV con adaptación chicos era de esperarse que este que lo del que haya salido en el vídeo anterior del monarca adaptación era de esperarse que para el futuro IV vayasen a lanzar este tipo de cosas y bueno vamos a evaluar un poco el tema de las estadísticas las estadísticas que tienen son bastante buenas tendrías un total de 24 por ciento de en stats o sea 24 por ciento de sockets que ahí te ahorrarías cuánto más o menos 10 por ciento de voz damage aproximadamente se podría traducir aparte queda algo ahorita de polarize y 5 por ciento de adaptación que viene muy bien recordemos que el cap de polarize y adaptación ha subido 45 paso de 45 a 55 por lo tanto tenemos tenemos más libertad para subir estas estadísticas que vienen súper bien bueno vamos a comparar un poco frente al apostolos frente al apostolos podemos notar que claro apostolos te da más más polarize pero este IV te da 5 adaptación te da una muy buena cantidad adaptación en comparación con apostolos el apostolos no tiene adaptación lo que tiene buena apostolos que da obsede de polarize y tiene muy buenas estadísticas son 30% de estadísticas que te ahorras realmente 40 si consideras a wiki charge pero no me gusta considerarlo porque normalmente el wiki charge uno suele conseguirlo con el cap fácilmente con usando el atif amarillo pero bueno serían 30 tómenlo como 30 que eso es lo bueno que tiene el apostolos esa esa pequeña superioridad sin embargo si lo comparamos a profundidad a detalle el 5 a 5 del sacrenai es un poquito mejor por el tema de que tiene adaptación realmente la diferencia no es tan alta no es no es tan basta no es como para darle 10 mil patadas para decirle para tu casa amigo capo sino que realmente realmente no tienen un margen de diferencia tan grave así que en caso de que tú no tengas este IV no te preocupes que si tienes el apostolos está está bastante bien porque la diferencia no es tanta aparte de que bueno cuando llegue la raid vamos a jugar con apostolos así que apostolos es un nivel que no se deba de menospreciar pero si es un hecho de que el sacrenai es un poquitín mejor no sé decir cuánto porque aún no lo realmente no lo chequee a detalle en actual pero ustedes pueden revisarlo en la herramienta de actual y ahí pueden hacer los testeos pero yo diría que está un poquitín mejor y lo mismo para comparación con el del monarca el del monarca de los océanos el monarca de los océanos te adaptación pero este te da más y no creo que tampoco sea una diferencia tan abismal por eso les digo no tengan ese ese síndrome como de obsesionarse tanto con armarse el IV más perfecto porque cada vez que van rotando si tuve un nuevo IV va a querer gastar en tenerlo perfecto yo diría que está bien transicionar pero cuando tuve aclaro de que ese cambio vaya a perdurar bastante si tú consideras que va a perdurar bastante yo creo que es una muy buena decisión cambiar de IV pero porque por ejemplo yo usaba antiguamente Hall of Darkness y como yo cambié al Tenebros yo realmente necesitaba algo como que me diera Polarize así que yo elegí el Apostolos y ese y ese cambio de IV me aumentó de forma bastante drástica el daño porque porque estoy cambiando de un conjunto que me servía para un meta en específico a uno en un meta muy distinto así que eso a eso me refiero que para los cambios así sí está bien pero siempre pequeños detalles para pequeñas estadísticas no veo que tengan que invertir tantos chicos salvo que ya tengan todo en el juego y no tengan otra cosa que invertir pueden hacerlo libremente ok vamos a seguir hablando sobre la parte de las armas y los accesorios que está muy interesante en el arma tenemos 5 por ciento de Polarize otra arma con Polarize tenemos un montonazo de armas con Polarize tenemos el arma del Divinity tenemos el arma del Aurora Móstica y tenemos esta arma del Sacred Knights en el accesorio face accesorio que esto cae con la el asesorio de Waniwai Crown hasta luego Lucas porque nunca vamos a ocupar este asesorio por lo general la Waniwai Crown o la Soul Crown que eso da 4 Wattration Speed esto lo podemos ignorar tenemos el asesorio face accesorio middle que esto cae en el asesorio de Ventus o en el Mark of Allianz que esto da 4% de Maximize y finalmente asesorio top que son las alas que nos da 5% de skill 2 cooldown me recuerdo un poco al tema de Wildemarchant que te da este skill cooldown con la diferencia de que esto te da directamente Polarize y otra cosa súper bacana es el tema de los sets en el set de dos partes tenemos un efecto bastante gracioso que es que nos da 3% de daño en Braveries cuando estamos en Hawkenning durante 10 segundos con un efecto de cooldown de 60 es un efecto un tanto chistoso porque porque solamente daño en Braveries es decir si tu eres un personaje que es Strange no te vas a beneficiar tanto en este efecto eso realmente es una gran potada y creo que no está muy bien haber hecho de esta forma debieron haber puesto Braveries y Strange aunque sea pero bueno es daño extra pero la parte más interesante es el efecto de tres partes que te da 5% de Polarize y 2% de skill damage es decir esto este combo este conjunto te dará 10% de Polarize que es lo que necesitamos realmente estamos priorizando buscar Polarize porque es la carencia que tenemos actualmente y bueno para combinaciones que pueden hacerse en este iPhone bueno antes que nada vamos a hacer vamos a ver en comparativo frente a los demás iPhone que hemos visto bueno para el apostolo no hay que tampoco compararlo porque no lo veo muy relevante para mencionar pero por ejemplo para obra mústica que es un nivel que si compite bastante si es bueno hacer una pequeña comparativa para este iPhone da más Polarize o sea son 10% de Polarize y tenemos oportunidad de colocarnos un asesorio que le da skill and skill cooldown frente al del collar de la aurora mústica que nos da 5 de picos yo diría que está totalmente superior el sacro de knights te dará mucho más daño aparte que las combinaciones que tiene el sacro de knights me parece un poquito más más interesante que ahora vamos a ver a continuación mira aquí tenemos en la página de Shell esta página tiene un montón de herramientas este este chaval se la sacó con esta web entre muchas de las herramientas que tiene es este es esta web donde tú puedes colocar tus equipamientos sus títulos todas estas estadísticas y ahí tú puedes medir todo lo que tú quieras estadísticas daño todo pero bueno eso este vídeo no se habla de esa verdad sobre esta herramienta sino que vamos a ver un poco el tema de los conjuntos no se puede ver los iconos porque todavía no han puesto los iconos de nuestro amigo ayer le da un poquito pereza pero bueno la combinación sería por ejemplo una posible combinación sería esta colocando los tres asesorios de master la baryon el asesorio de pliegas o sea en lugar de no nos vamos a colocar el el combo de 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 zodia o sea de la raíz de van y mir sino que nos colocamos este asesorio de pliegas que nos da 5 adaptación una posible alternativa a esto es colocarnos cooling bueno el portable energy coil que esto sería un más o menos un reemplazo al del asesorio de pliegas en caso de que no lo tengas porque realmente este asesorio se va a reemplazar tarde o temprano ya cuando tú consigas los asesorios de la nueva raid del abyss raid así que realmente esta build de esto y desde pliegas probablemente no dure tanto yo creo que va a durar unas cuantas veces así que si no lo tienen no creo que se deben de preocupar tanto porque se va a poner este y ya realmente la diferencia no es tantísimo que yo creo que yo también lo voy a hacer voy a ir con este asesorio quizás una posible build es por ejemplo colocarte el asesorio del del 17 5 que te da adaptación y combina esto pero con el poderosísimo IV del sacra de knights podemos darnos el lujo de que podemos colocar el asesorio botón peace ah no lo mencioné el asesorio botón peace no está en la wiki pero si no está en la wiki el listado pero si hay un asesorio botón peace que te da 4% de crítico para que tengan pendiente que seguramente alguien está escribiendo oye raybuke como que botón peace si no está directa no está la wiki pero si está realmente hay una quinta parte parece que cuando estaban autorizando no se les pasó mencionar esa parte pero bueno tenemos podemos combinar esta forma asesorio botón peace asesorio face middle y weapon y para top peace podemos de manera flexible tener el cooling o el code of honor que esos son asesorios que nos van a ir muy bien para la nueva array en caso de que no sea para array y tú quieras un combo más convencional puedes hacerte algo de estilo bueno el combo tradicional de el exodia del combo puede ser por ejemplo colocas esto te colocas en un inflame por ejemplo y bueno en lugar de esto puedes colocarte el sacrientes y puedes colocarte una combinación así vas a tener 5 de cooldown 10% de polarize y le tendré el por ciento de año en braver cuando tienes a bokeh ni durante un breve tiempo este esta combinación es una bestia es una de esta realidad te va a dar muchísimo potencial de daño así que bueno en conclusión este bol es bastante bueno hay que tomar de prioridad está muy fuerte muy 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 fuerte para ser de cinco piezas digo que esta vía está fuerte más fuerte que los otros pero yo creo que no es una diferencia tan abismal corrigir en los comentarios si es grande la diferencia pero yo creo que no es tanta como para decir que guagua es necesario pero para el cómodo asesorio sí que veo una notable diferencia así que nada este la pequeña reseña que les tenía pendiente para el libro de secret nice y bueno aquí tiene la parte del apartado del visual de los personajes que bueno es bastante bueno bonito estéticamente para algunos cuantos personajes como siempre rose divina como siempre y divina y bueno nada más que decir chicos me voy retirando les voy a probablemente llegue el parche de balance el día de mañana en la madrugada así que si llega mañana bueno haré directo en ello y voy a intentar streamear en dos plataformas a la vez si si me es posible voy a intentarlo voy a hacer unas pruebas para ver si me va estable así que bueno me despido con mucha fuerza y ánimos así que nada chicos nos vemos hasta pronto